Me dijiste tenemos que hablar y la ansiedad me consume Me dañaste el viernes y ya quiero que sea lunes Yo todavía no sé qué yo hice, busco quien me analice No sé si soy yo, busco en mi memoria cuál es el problema entre los dos Y no sé qué pasó, ya ni como, ya ni duermo El desespero me tiene que hasta la uña me muerdo Abandonaste los recuerdos que tú quieres dejarme en lo que sospecho Perdóname por llamar, pero el presentimiento a mí me va a matar Yo sé que algo aquí va a pasar, yo sé que esto llegó a su final Me dejaste de amar y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme, dónde quedaron nuestros planes Me dejaste de amar y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme, ya no eres la misma de antes Mi mami me dijo, de esa novela, que ese amor tuyo yo le prendo vela Pa' que no sufras tanto, hijo mío, tú no sabes que esa mujer es un lío Si ella misma ni se entiende, que va a entenderte a ti, va a retenerte Si claro, mijo, si, tú no entiendes que esa etapa yo la viví Por eso sé decirte que ella no es pa' ti Corazón roto, llorando un mal rojo Me siento estúpido, ya no me conozco Así no soy, yo era feliz, maldigo Y San Valentín que pase junto a ti No entiendo lo que estoy pasando Yo no soy de estar rogando Acabas de joderme, hacerme daño Pa' pagarla bien caro Me dejaste de amar Y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme ¿Dónde quedaron nuestros planes? Me dejaste de amar Y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme Ya no eres la misma de antes Me dejaste de amar Y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme Donde quedaron nuestros planes Me dejaste de amar Y en pedazos me tiraste Ya no quieres ni escucharme Ya no eres la misma de antes Ya, ya, ya sé Ya, ya, ya sé Y dejaste de amar Los del corazón verde El pantano Yo no sé cómo es que esto pasó Estoy confundido Pero sé que te voy a superar Los Pegatón Digo por seguro que te voy a superar J. Cruz Seguirme, yo sé Ya, ya, ya sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video